Hola y bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos Bueno, vi, esperamos que esta vez se lo terminemos Ya lo he probado algo Eso no me gusta No me gusta, no me gusta Bueno 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 Ay, no. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?